Bueno, eso que esta ahi es el palacio presidencial ahi esta, hay un muelle este es el jardero de los poderes de viñaca para allá esta viñaca, al fondo, atrás vamos a hacer un cartillo es muy difícil que estara al fondo y cerro los placeres por lo que dijo el guia hace rato bueno, ahora nos vamos a la viña y despues nos vamos a la cuarta región viña, pasamos a riñaca de ahi nos vamos hasta Coquimbo asi que nos vemos un rato mas en Coquimbo muchachos chau chau